Villa Serena, 2.550.000 euros. Villa de cinco dormitorios con orientación suroeste en la alquería Benavís. Esta moderna villa está construida con los más altos estándares. Al entrar en la propiedad hay una amplia sala de estar con puertas corredizas de cristal, que conducen a la terraza privada y a la zona de piscina infinita, con hermosas vistas al mar y al gol. Cocina totalmente equipada. En este nivel hay una suite de invitados y un guardarropa. En la planta superior se encuentra la suite principal y otros dos dormitorios de invitados con un baño compartido. Todos los dormitorios tienen acceso directo a una terraza con jacuzzi y ducha exterior. En la planta baja hay otra habitación de invitados con baño y un gimnasio con sauna y baño de vapor. Otras características incluyen aerotermia, domótica, sistema de sonido, suelos de madera en dormitorios y garaje para tres coches. Situada en una zona residencial de lujo a solo unos minutos de Puerto Banús y Marbella. Situadas en una zona residencial de Patricio Mares. La planta baja que certifica luego asesciada、 Ctrlada, Stefan hermoso de madera en una zona residencial de patroches ante el landsat asistela, Adu Coolidge, el renovador de Patricio Mares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.